Llegó Bonita, Bonita llegó, llegó Bonita, Bonita llegó, llegó Bonita, Bonita llegó, llegó Bonita, Bonita llegó. En el programa de hoy vamos a hablar de que yo fui a la premiere y vi la película de felinos en África. Esos solo podían ir al norte o al sur, el centro mayor, yo fui al centro mayor, no pude ir a la primera, pero la segunda funciona, ya pregunté cómo le pareció, dije que es muy bonita y todos tenemos que asimilar a los compañeros animalitos y vean por todo lo que tiene que pasar, chao. Gracias por ver el video.